Hola mi reina, ¿cómo estás? Oh caballero, con mucho gusto por aquí andamos ofreciéndote estos maravillosos productos a un super descuento. Ustedes ya saben que nosotros aquí en este canal les ponemos una gran variedad de productos para que ustedes se beneficien de las ofertonas que siempre les tenemos. Por aquí les traigo en esta ocasión esta de 6 cuartos. Esta es una belleza de cacerola única para uso diario, para hacer un guiso, un arrocito. ¿Para qué ustedes lo utilizarían? Esta es una hermosura, tiene un acabado brillosito, satinado, hermosísimo. Recuerden que esta es de la colección Healthy Sin Noto, la reconocemos por motivo de su grabado que tiene tanto en las tapaderas como en la orilla. Se las voy a acercar por acá un poquito, miren qué belleza. Uy, no hombre, si les digo que está bien bonita, súper, súper, súper elegante. Vean nada más esta lindura de cacerola. Es una de 6 cuartos, preciosa. Saben que en el libro esta hermosura está arriba de, con precio original de $254 dólares. Ahorita se la están llevando a un super precio y por eso es que el día de hoy dije, les voy a mostrar. Les voy a hacer un video corto para que se animen porque se van a ir para atrás cuando les diga el precio. Ya incluí impuesto, ya incluí envío a cualquier parte de Estados Unidos. Por esta belleza no vas a pagar los $254, vas a pagar ahorita únicamente $116 dólares. Ya con el envío vas a pagar $116 dólares en esta belleza y puedes darlo en pagos accesibles de 5 pagos de $23.20 centavos. 5 pagos de $23.20 o si la quieres pagar toda, pagala toda. Pero está hermosísima, 6 cuartos. Mira nada más, ¿qué puedes cocinar por acá? Lo que tú desees. Cocina lo que tú quieras. Aceptamos pagos, aceptamos pagos de todo tipo con CEL al 901-828-7681. Si quieres por Cash App, te lo mandamos por Venmo. También puedes darlo con tu tarjeta de crédito de Visa Discover y Munior, como tú desees. Así que mi corazoncito, está veintísima. 6 cuartos por únicamente, $116 ya con envío, 5 pagos de $23.20. ¿Quieres llevártela? Esta puede ser tuya, así que llámame y estamos para hacerte tu envío a cualquier parte de Estados Unidos. Y nos vemos mis corazones en el próximo video. Cuídense mucho y aquí se las dejo. Enamórense y deléctricen. Gracias por ver el video.